Están entrando con candidatos, entran con candidatos, eso no se hace. No son familiares los que están ingresando. No son familiares, tiene que ser de su confianza y es un candidato. ¿Tienes alguna forma de llamar a la policía? Ahí ya tenemos la policía, ahí está la policía. Esa es la única forma de solucionar este tema. Gracias, ¿su nombre es bueno? Víctor Celada. Gracias. Brian, la queja es, dice, ¿entra con el candidato hasta dónde entra con el candidato, Brian? Sí, justamente, de hecho, esto es algo que estamos viendo hace ratísimo, que están ingresando de a dos a votar. Y nos decían, por ejemplo, aquí, nos decían desde el Tribunal Electoral Partidario y también aquí los miembros de mesa, por ejemplo, que pueden ingresar familiares, parientes, en este caso, en caso de que las personas que entran a votar o no manejen la máquina o tengan algún tipo de discapacidad. Pero lo que nosotros estamos viendo es que, por ejemplo, entran mujeres con bebés en brazos, por ejemplo, o personas que directamente no vemos ningún tipo, que tengan ningún tipo de problema. Y más que nada, la excusa que están poniendo ahora es que no saben cómo utilizar la máquina. Y allí vienen, según lo que están denunciando aquí el apoderado y también algunos miembros de mesa, es que vienen algunos candidatos o algunos seccionarios directamente a querer entrar con las personas a votar. Y esto, de esta manera, se entiende que están buscando la manera de inducir al voto también. Esta es una situación que estamos viendo prácticamente desde que llegamos aquí en la seccional número 5 del barrio Jara, en donde votó el presidente Mario Aldo Benítez. Así es. Y en donde tienen 8.000 personas habilitadas para votar. O sea, es uno de los colegios electorales más grandes aquí, al menos de esta zona de Asunción. Y se presenta esta situación desde bien temprano ya, con estos que están ingresando de a dos, con personas que no son parientes para poder utilizar las máquinas de votación. Eso es absolutamente irregular, salvo que la persona, como bien decías, tenga algún tipo de discapacidad. Allí sí se admite el acompañamiento de una persona. Pero para una persona que está en pleno curso de sus facultades, que no tiene ningún tipo de inconveniente, ¿por qué tendría que ser acompañada hasta frente a la máquina de votación? Esa situación me parece absolutamente irregular. Si es decir que se está dando en varias ocasiones, puede ser toda una mecánica, un movimiento, un equipo político, entonces, Brian, para controlar que se vote por sus listas. Exactamente, y nosotros justamente consultábamos aquí a los miembros de mesa en cómo ellos identificaban si es que una persona tiene discapacidad o no, si son parientes y supuestamente controlan a través de las cédulas o ese tipo de situaciones. Pero aquí, por ejemplo, a diferencia de otras elecciones, a diferencia de otros locales, acá no hay una de las máquinas que se utiliza para poder practicar, por ejemplo. Y eso también genera un poco el inconveniente, porque normalmente ocurría eso y se le llevaba a la persona para que practique y luego se le traía nuevamente a la mesa para poder ejercer el voto. En este caso no hay aquí ninguna máquina para practicar. Entonces, directamente ya vienen y quieren ingresar entre dos y ya de hecho están ingresando entre dos aquí. Vamos a consultarlo por la miembro de mesa. Señora, señora, ¿cuál es la situación aquí? Y acá hay gente que no sabe votar y la señora le pide a él o a ella y ellos no quieren, este señor no quiere que entre. Yo no sé por qué no quiere que entre. La señora no sabe votar, la señora hace horas que está esperando para votar y no quiere que nadie entre. La señora tampoco entiende la máquina y ahora viene, no hace quilombo el señor. Ahora quiere que se haga alta de no sé qué cosa, no sé qué dijo el señor. ¿Se vino con algún familiar? No, ella no. Y la señora va a entrar y ellos no quieren que entre. Esta señora pidió por ella y no quiere que entre. No sé yo por qué. Gracias, señorita. Señora, señora, una consulta. ¿Usted es pariente de la señora? Yo no soy pariente de nadie acá. ¿Ella pidió para poder ingresar con usted? Gente nomás. ¿Usted es dirigente? Sí, que ellos no piden para venir a ayudarle. Pero usted no puede entrar ahí, tiene que ser pariente para poder votar con ella. Pero ellos no piden, pues, ese es el problema. Sí, pero no son parientes, directamente se podría entender como una inducción al voto. Ahí está, mira, ahí está, espectacular. Ahí entra una dirigente de uno de los movimientos del Partido Colorado a votar con una señora. No es su pariente, no es ningún familiar cercano, no es ni siquiera su amiga, nada. Es una dirigente que ingresa ahora a votar. Esto es increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.